12 del día lista para mi café de hoy, desayuné hace como hora y media pero sigo llenísima entonces solo me voy a hacer como un latte frío, acá tengo café que hice esta mañana y me quedo en el termo, tengo hielo, voy a poner entonces todo lo que hay de café un poco de leche de almendra sin azúcar y aprovechar que me queda un notepot de rollo de canela revuelvo un poquito y listo yo lo digo, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea y skypear.. cheque estáis, Now you can just go out and look for the cup, you can just go out and 구 so you can pack a few Audi Ais a a a pici, it's pretty good for you so you can pack a fews or you can pick up the spot so you can pack a few cups, and you can pack a few cups, you can pack a few cups, your Hola a todos hermanos y bienvenidos a un nuevo video Hoy es jueves 24 de junio Y el café de hoy es súper sencillo Como un latte frío, café, hielo, leche de almendra El poquito de nut pot, espectacular Y es que la verdad, sigo muy llena del desayuno que me hice Esta mañana, finalmente, tomándome mi café Me terminé el libro de Dune, Dune, wow Que locura, me encantó Después me puse a editar un poco Y decidí, espero que algunos se hayan podido conectar en vivo Igual, si no, que lo hayan podido ver en diferido Decidí hacer como esa transmisión en vivo Prueba que les dije que quería hacer Saben que yo soy súper planeadora Como para hacer esa primera transmisión en vivo Usando la cámara Acá y no allá, mundo nuevo Por lo menos ya saber como era la cosa Descubrí diferentes cosas Como que voy a tener que quitar un cuadrito Que se me hace en la cara Pero no pasa, no pasa nada Después de eso, justo cuando terminé Eran como las 10 y 20, 10 y media Rompí el ayuno Me hice un desayuno en una cuchara de mantequilla Tres huevos Queso de cabra Aguacate Chile picante Acá filmé pues ya comiéndomelo básicamente Y después de eso ya me puse como a empacar Como que ya tengo medio De hecho, dejé eso súper a medias Pero estoy comenzando ya a empacar Sobre todo la parte de los ingredientes Que sí voy a llevar Voy a llevar un par de espátulas Cucharas medidoras Pero en vez de yo contarles Les voy a mostrar Cómo va la empacada Bueno, llegó la hora de empacar O seguir empacando Más o menos teníamos Adelantado lo de la ropa Ahorita voy a revisar bien Qué es lo que seleccioné acá de ropa Y creo que me faltan Un par de cosas Están A ver, por acá abajo Debo tener cubitos Para dividir y empacar la ropa Y les muestro qué tal queda Y esta maleta grande Es marca Away Esta es la más más grande que tienen Que se llama como la Large Algo así y ya Y color verde Que se nos hizo chévere Como para distinguirla En esta pequeña Que normalmente es tamaño De llevar en la mano También la vamos a etiquetar Para poder meter Digamos las cosas de aseo Shampoo, todo eso Y que no haya problema Con los líquidos Y lo otro es Yo solo voy a viajar con un Morral En estos, digamos Trayectos Tan, tan largos Entre menos uno tenga A la mano Menos se encarta Entonces acá Ya empacé Estas son las barritas De Marshmallow En The Perfect Keto Llevo una esencia de vainilla Esta es de Esta es sin abrir Nielsen Macy Deliciosa Si alguna vez tienen la oportunidad De probarla De Perfect Keto Voy a llevar Estas también Barritas de granola Los dos tipos Tengo acá Tres tarros de colágeno Llevo dos de chocolate Uno de tostada De canela Llevo un tarro de matcha De MCT Y unos colágenos Este es un termo Acá en Bogotá Lo compramos En Incanta Creo Y mantiene calor Y frío Me gusta porque Tiene tapa El otro que voy a llevar Que es el grande De Jet Y ese es más Y como para estar en la casa Porque seguro Se riega Vamos a llevar Una prensa francesa Esta que tenemos Es de Bodum Creo que la compramos En Starbucks Pero la venden Hoy en día Prensas francesas Venden en cualquier lugar Y la llevamos Pues pensando Que de pronto La casa donde lleguemos No va a haber cafetera Entonces Siempre vamos a poder Tener café fresco De ingredientes Que voy a llevar Bueno De utensilios Voy a llevar Una espátula grande Dos pequeñas Acá está la cuchara Medidora De la prensa francesa Mis cucharas medidoras Tazas medidoras Y esta espatulita No sé Como para decorar Algo por si acaso Llevo goma santa Llevo dos paquetes De eritritol Uno de monk fruit Una bolsa De harina de coco Una de linaza Una de harina de almendra Y chips de chocolate Sin azúcar Llevo dos Todo esto Digamos que Una persona normal En un viaje normal O que se va a vivir A un lugar normal Y no tenga Ni un canal de cocina Pues esto sí Es súper específico A mí Mi intención Es que yo logre Conseguir todos Estos ingredientes Allá Pero quiero llegar Como con las bases Cubiertas Por si acaso Me cuesta conseguirlo Pues acá tengo esto Para varias recetas También voy a llevar Mis mantequillas De nueces De super fat Me encantan Deliciosas Y de hecho Voy a dejar Tengo que acordarme Dejar unas a la mano Como para tener Para esos días De avión Voy a ponerme A organizar La ropa Y ahora les muestro Bien Que es todo Lo que llevo Y en lo que estoy Ahora es Empacando Como los cables Yo sé que eso Suena raro Pero no se imagina La cantidad de cables Que tengo Que el computador Que la cámara Que los mil cargadores De las cosas Que las memorias externas Bla 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 Entonces estoy organizando Todo eso Si no tienen ni idea De que estoy hablando Número uno Bienvenido A mi vlog De las tardes Es el mismo canal En donde probablemente Ya has visto recetas Información sobre la dieta keto Acá en estos vlogs Uno Te muestro todo lo que yo como En mi estilo de vida Cetogénico Y dos Nos ponemos a hablar De diferentes cosas Por si no sabían Menos de 48 horas Me voy de Colombia Rumbo a Indonesia Eh Súper emocionada De verdad Yo soy súper canzona Menos mal No me conocían Antes de casarme Como falta un mes Faltan 29 días Soy súper intensa Y un poco soy así Mentalmente también Cuando voy a cumplir años Como falta un mes Faltan 20 días Para los que no saben Cumplo el 24 de octubre Este año Cumplo 34 años Me parece una locura Ese número Ya suena Súper Súper Adulto Y Y les confieso Que aunque de pronto Cuando tenía 16 Uno tiene como ciertas cosas Que quiere lograr A cierta Eh Edad Siento que aunque he cometido Muchísimos errores De todos He aprendido Y estoy muy feliz En el momento En que está Mi vida en este momento Mi invitación es De pronto eres menor que yo De pronto eres mayor Pero no importa la edad Que tengas Nunca nunca es tarde Para comenzar a hacer Eso que sí te gusta Así sea de hobby Pero comienza a dedicarle Así sea media hora Una hora al día A algo que te llene El corazón El alma El intelecto El cuerpo Porque sino que Saben como que Si seguimos haciendo Cosas que no nos gustan Por otros 30 o 40 años Que queda Está bien aprender Está bien para Está bien trabajar Para otras personas No todo el mundo Tiene que ser emprendedor No todo el mundo Tiene que ser independiente Para nada Eh No es que sea mejor Pero sí me encantaría Que estés en un lugar O por lo menos Una hora de tu día Te llene Te haga feliz Es chévere Es importante Y se puede Yo he estado de verdad En muchos momentos De mi vida Donde no tengo ni idea Porque estoy haciendo Las cosas que estoy haciendo Un trabajo que no me valora O de pronto Si sí me valoraba Económicamente No me valoraba Como persona Y si sí me valoraba Como persona No me valoraba Económicamente Es normal Pero saben que es lo chévere Que en cualquier momento Pueden comenzar a tomar acción Sobre esas cosas Que realmente los llenan Y que realmente los hacen felices Eh Hoy Cosas importantes Hacerme las uñas Eh De esto se tratan los vlogs De mis chismes personales No mentira Pero Eh Me las voy a hacer Semi permanentes No sé si negras Con algún muñequito O solo negras Para que estén bien Por lo menos Por dos Dos Tres semanas Eh Seguir empacando Seguir organizando Sé que Carmen Tiene que ir a comprar Unas cosas Como por la zona De la 82 Andino Qué dicha Pensé que ya habíamos Acabado todas las vueltas Pero bueno Eh Y nada Los llevaré Conmigo En estos días Eh Definitivamente Definitivamente No sé Se me hace muy chévere Poder compartir Esta experiencia Con ustedes Mañana Último día en Colombia Y pues todo el viaje Los llevaré Conmigo Entonces por hoy Dejamos este café De la mañana Corto Y suave Porque de verdad Tengo que seguir empacando Entonces voy a ir tomándome Este café En las uñas Y sigo llena Entonces no sé a qué hora Se almuerce Pero apenas Como algo más Les muestro Bueno Ya son como las Dos y media De la tarde Dos de la tarde Tenemos Alcachofas Completas Partidas por la mitad Ya se hirvieron Solo tienen sal Aceite de oliva Y las voy a llevar Al horno Como por Quince minutos También Un poco De ensalada Para ahora Y de proteína Lo omito A la pimienta Este es de hecho Con pimienta Verde Está rico Solo toca calentarlo Y listo Apenas estén Las habichuelas Las alcachofas Las alcachofas Las alcachofas Familia De facebook Siete y media De la noche No creían Que yo me iba a ir De Colombia Sin pedir Nimis Una vez más Gran amigo Durante toda la cuarentena Tradicional Ensalada De shawarma Es lo que yo pedí Bueno Importante Mandaron salsa Mandaron una Para ensalada Pero bueno Está bien Está bien Entonces Los que nunca Habían visto Este box De Nimis Es que no habían Visto Los vlogs Desde hace un tiempo Base Lechuga Lo pedí Con repollo Encurtido Shawarma Carne de res Peringena frita Pues que es como Frita al horno Realmente Yo a esto Nunca le he visto Mucha cara de frito Y como un picadillo De pepino Y tomate Te mandaron Como unos ajíes Que normalmente No mandan Viene como Con aceite Con limón O algún tipo De vinagre Es una vinagre Está rica Y esta Que Ay Me da una rabia Que sean Tontacaños Porque la verdad Está Bien 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 Rica Y El último Nimis Por un buen Tiempo Me harán falta Estaba pensando Estábamos pensando Justo hoy Con Carmen Antes de pedir Como que queremos pedir O sea Hay cosas que Que quiero pedir Que a veces pido No sé Ustedes saben que A veces como arroz De sushi Esto y lo otro Pero Recibimos Como ya Ya el viaje Y ya en el avión De pronto Se nos da Como por Comer cosas Que no comemos Normalmente E intentemos Estos dos días Un día Realmente Que nos queda Comer como Lo más limpio Posible Entonces Espectacular Comeré esto Y ahora Vengo a despedirme Ustedes Con Agua aromática O electrolitos Adiós